Jaguar Music Así me dicen, Noe Ríos Es mi nombre, lente oscuro y tejana bien puesta Bien vestido y pa' lo que se ofrezca Alegrese la paz el muchacho y pa' mujeres no le piensa Antonio Amaro allá por Durango Pueblito donde ha nacido Luego, luego al pasar de los años Luchando fue a buscar su destino Por el año del 99 Cruzó al país de los gringos Tienda las cejas de paz Disfrutando con su raza Con Juan Carlos Villalobos Visteándose una bucana Tómele compa Ricardo y para el 24 Que no se me duermen Puro VIP de Durango También lo chislan Y arriba Zacatecas Y un saludo allá para Ismael Vázquez Y Chava Collazo Y puro Chicago Viejón Félix Hernández Y Fidel Jaramillo Una troca negra siempre caigo Y al millón con mis carnales Mientras viva tengan por seguro Jamás le fallaré yo a mis padres Y a mi hijito Misael le digo Aquí estoy para apoyarte En los coleaderos me la paso Y disfrutando y disfrutando De la vida Pero también le trabajo Y hago fuerte a mi familia A las palabras no le hago caso Y mucho menos Las envidias Aquí les cante el corrido Jago en mil signos de ríos Antonio Amaro Durango Mi pueblito no te olvido Saluditos a mis compas Esto no termina Esto apenas empieza Mejor destapen las otras Que es fin de semana Y que empiece la fiesta